que pasa chavales hoy estamos en un vídeo informativo más que informativo para que me aconsejéis un poco vale primero dar las gracias por el apoyo del vídeo de ayer del unboxing de la tarjeta gráfica que menos que estrenan un juego para usarla no digo yo no os olvidéis de los fps que tengo que estar viendo ahí arriba están bugueados dice que voy a vender pero bueno a lo que voy en este vídeo lo que quería era preguntaros a vosotros qué queréis vale en a qué me refiero primero el juego en el que estoy jugando es el trackmania turbo a mí es un juego que me encanta es un vicio o sea estoy súper enganchado estoy súper enganchado y es un juego que la verdad que puede traer unos vídeos bastante espectaculares porque te encuentras en unas situaciones ves unas pistas alucinante alucinante y si me gusta mucho pues igual cogemos y jugamos con más amigos y puede haber bastantes vídeos graciosos ya que hay un modo de juego en el que dos personas tienen que conducir el mismo coche y los dos tienen control o sea eso puede ser un show vale así que si queréis trackmanía a los comentarios en twitter voy a poner una encuesta así que los que no me sigáis en twitter lo tenéis en la descripción os pasáis por allí y en la encuesta pues votáis habrá dos encuestas una sobre si queréis trackmania o no y otra sobre lo que os voy a comentar ahora vale así que trackmania punto aparte adiós pero qué qué cojones pero pero qué ha pasado aquí a ver a ver a dónde vamos a ver a dónde vamos qué es esto en serio o sea creo que los creatores del juego no contaban con esto nunca bueno bueno siguiente punto arc vale como dije en un vídeo que subí de gt al otro día preguntando os pregunté si queríais una serie de arc vale iba a subir subilar con iscariot y con rambo al final no lo vamos a hacer así básicamente porque no tenemos un horario en el que coincidamos los tres nunca rambo es de manochés iscariot es de mañanas y yo soy de tardes entonces nos es imposible llegar a un acuerdo si muchas veces coincidimos juntos y grabamos pero para llevar una serie diaria nos es imposible coincidir para grabar siempre todos los días coincidir nos es imposible entonces aquí viene mi pregunta qué queréis que grabe lógicamente la idea es grabar una serie en solitario vale yo solo pero qué queréis sur bilarc en el servidor de sur bilarc en el que estará iscariot estará rambo y todos los demás youtubers o una serie aparte con los mods que yo quiera en el mapa que yo quiera algo totalmente distinto vale sé que en donde yo voy a estar no va a haber más gente solo estaré yo pero es que sur bilarc aunque haya más gente no sirve de nada porque ni puedes raidear ni nada que te puedas encontrar alguna vez a alguien por ahí grabando lo que sea pero cada uno va por su lado y no puedes hacer nada vale si quiero grabar en conjunto algún día con inscribirte con rambo pues simplemente me voy a sur bilarc que grabo entonces es a lo que yo voy que preferís vale un vídeo o sea un vídeo si qué es esto 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 pero what the fuck what the fuck alucinante bueno que me desvío lo que digo que queréis arc en solitario en mi propio servidor que yo me cree o sur bilarc esa es la pregunta lo mismo que dije sobre sobre el trackmania haré una encuesta en el twitter y respondéis sur bilarc o servidor en solitario vale porque es que yo sinceramente personal prefiero hacer una en solitario con mis propios mods vale pero yo me tengo que basar en vosotros lo que a vosotros os guste lo puedo coger y hacer lo que yo quiera que a vosotros no os guste también tenéis que formáis parte del canal entonces es necesario que me orientéis vale entonces esas es las preguntas que os traigo luego me preguntáis sobre la serie que dije quería subir de gta es que no tengo mucho tiempo la verdad entonces estoy subiendo gta con iscariote estoy subiendo gta con braxter que llevo unos días sin subirlo pero lo mismo porque no tenemos tiempo pero esperamos mañana o pasar grabar un vídeo que os va a encantar y aquí y un vídeo impresionante que estamos esperando hacer que nos va a llevar un rato bastante tiempo pero pero va a ser una pasada o sea los va a encantar pero la serie que yo te pensaba subir en solitario ya lo hubiese subido si no hubiese tenido un problema vale quería subir una serie con un mod que es un mod queda para muchos 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 vídeos pero el mod no es compatible con la versión actual que yo tengo de gta que pasa yo tengo dos gta vale tengo dos originales pero en uno juego online y en otro es el que uso para los mods que pasa en el juego para los mods como es también original pues no la versión es la actual y el mod no está para la versión actual ese es el problema que tengo entonces no he podido subir la serie esa de gta que yo quería todavía pero bueno lo haré y aquí estoy más despistado no sé pues bueno para hacer un resumen que queréis survival o ser insolitario vale y si queréis track manía repito en el twitter tenéis el twitter en la descripción pasaros por allí vais a tener las dos encuestas y votar también lo podéis decir aquí por los comentarios vale pondré vale también lo haré por aquí por los comentarios porque hay gente que no tiene twitter entonces todo el mundo se merece votar en los comentarios voy a poner los comentarios y votar vale queréis más trago que distra manía si no si no y otro survival o solitario ponéis survival o solitario vale y así yo sabré qué hacer y en cuanto tenga una respuesta vuestra un día o dos lo que tarde empezaré con track manía puedo trabajar rápidamente y el servidor si queréis survival pues el servidor sólo es entrar y el otro pues sería hacerlo pero como yo soy el que sabe hacer los servidores bien pues no tardo nada así que venga chicos espero que me ayudéis porque necesito vuestra ayuda no sé qué hacer así que espero una respuesta vuestra espero que apoyéis el vídeo con un buen like y nos vemos en el siguiente bueno hasta luego